Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen, soy pastelera profesional y hoy les traigo una receta que me encanta. La hice ya muchas veces, pero hoy se las quiero compartir a ustedes. Es una tarta crocante de dulce de leche. Yo en este caso la hice de dulce de leche, pero la pueden hacer de lo que quieran. Le pueden poner membrillo, dulce de batata, frambuesas, frutas frescas, mermeladas, manzanas, lo que quieran. Es súper versátil y con una sola masa van a poder aprender a hacer la base como el crumble de arriba. Así que vamos ya, ya, ya con esta receta que está buenísima. Comenzamos con los ingredientes. 120 gramos de manteca, 120 gramos de azúcar común blanca, 320 de harina 4 ceros o harina para todo uso, un huevo, ralladura de limón, en este caso pueden usar de naranja o simplemente un poquito de esencia de vainilla para la masa. Y finalizamos con 400 gramos de dulce de leche repostero. Bueno, arrancamos haciendo la masa. Como ya estuvimos viendo en varios videos anteriores, vamos a comenzar haciendo un arenado. Hoy también me acompaña Isa. Hoy está pintando Isa. Así que vamos a poner azúcar, ralladura de limón, siempre traten de rallarlo en el momento, ¿sí? Sí, si no, no se va a hacer la base, no se va a hacer lo que está haciendo mi limón. Acá perfumé el azúcar con la ralladura de limón. Es una forma muy linda también de trabajar las ralladuras, recuerden siempre la materia grasa. Hoy el azúcar está muy bueno porque toma todo ese saborcito. El azúcar comienza a humedecerse por los aceites esenciales, en este caso el limón, va muy, muy bien. Ahora sí, voy a hacer un arenado. Lo que sí voy a hacer es poner el resto de los ingredientes acá, hago el arenado, pero lo único que no voy a poner es el huevo. El huevo va al final. La manteca fría. Bueno, listo por acá. Miren el arenado que me quedó espectacular. Es un arenado bien finito, ¿sí? Así es como quiero que me quede. Ahí está. Y quiero que vean una cosa. Si yo hago presión, ven como se empieza a unir la masa y todavía no le agregué el huevo. Esto es lo que necesito lograr. Si yo logro eso es porque voy bien con la receta, pese perfectamente todos los ingredientes, ¿sí? Como ven acá, la harina se hidrató por completo con la manteca, con el azúcar, la ralladura, ¿sí? Y tenemos un arenado fino hermoso. Así que ahora falta agregar el huevo, pero antes de agregar el huevo, voy a separar de esta cantidad un cuarto de este arenado. Porque parte de este arenado va a ir como cobertura crocante. Ahí está el secreto, ¿sí? Y con el resto de la masa le agrego el huevo y formo la masa. Muy bien. Acá Isabela separó más o menos un cuarto de este arenado. Lo voy a reservar por acá atrás. Y ahora es momento de agregar el huevo, ¿sí? Yo el huevo lo voy a partir aparte. Primero, obviamente, para ver que esté fresco, que esté bueno. Primero, y segundo, porque todavía no se lo voy a agregar. Vamos a romper un poco la liga. Acá Isabela me está ayudando. Voy a hacer un huequito en el centro. Y agreguen el huevito de a poco. Es aproximadamente un huevo, ¿sí? Pero yo lo que hago es primero agrego un poquito de huevo. Ahí está. Me dejo un poquito acá. Por las dudas, si lo necesito o no. Y tengo que comenzar a formar una masa. Si veo que me falta un poco más de líquido, le agrego el resto del huevo. Y si veo que no hace falta, no le agrego más. Agrega un poquito más de huevo. Ahí está. Bueno, como ven, agregué al final todo el huevito. Pues yo veía que me seguía faltando líquido a la masa. Ven que yo hago presión y la masa ya comienza a formarse. Pero la tenemos que formar bien, bien, bien. Así que la voy a pasar a la mesada. Y vamos a fresar. Yo veo que todavía le falta como un... Apenas, apenas un poquito de líquido. Sí, la veo todavía muy seca. Así que, nada, voy a agregar un poquito de agua. Apenas unas gotitas, nada más. Y listo, no la trabajo más. Una vez que pudiéramos formar un bollito, ya está lista. Tengo la masa, la voy a estirar con un poquito de harina. ¿Qué harina? Un poquito nada más. Para Isabela también. Es una masa rústica, ¿sí? Si quieren, hasta la pueden estirar en el molde con las manos. Y chao, ¿sí? Pasa absolutamente nada. Un poquito de harina en la superficie. Acá tengo un molde cuadrado. En este caso es una cintura cuadrada. La tengo enmantecada nada más. El cielo se puso todo negro. Está todo oscuro. Así que, bueno. Por eso es que se ve así medio raro. Bien, y vamos a ubicar la masa. ¿Sí? Ven que así, si está estiradita, es mucho más fácil. Pero esta es una masa súper amigable. Así que, si quieren, la pueden hasta estirar directamente. Ahora te voy a dar un par de recortes porque no quiero que esto me quede tan acá arriba. La voy a cortar un poquito. Vamos a cortar un poquito acá. El molde está enmantecado, nada más. Y voy a agregar, por ejemplo, les muestro, para estirar. Ven que acá me falta un poquito. Y acá también. Bueno, le agrego así un poquito de masa. Yo le voy dando formita como para que quede más prolijita, nada más. Bueno, así como está la masa, le voy a agregar el dulce de leche. Así, en crudo, ¿eh? El relleno va, en este caso, en crudo. Dulce de leche repostero, ¿sí? En lo posible. Para que con la cocción, cuando el dulce de leche se caliente, no se salga tanto para arriba, para los potados, para todos lados, ¿sí? Este molde es un molde cuadrado de 20 por 20. Y recuerdan, el cuarto de arenado que nos habíamos reservado anteriormente. Bueno, es para ponerlo así en la cubierta. Y esto es lo que va a hacer que quede súper crocante esta tarta. De dulce de leche, en este caso. Ven que con un cuarto, para este molde está más que bien. Yo esto lo voy a llevar un ratito al frío, para que no se deforme tanto durante la cocción. Y el dulce de leche, cuando entre al horno, esté bien frío, también va a ayudar. Mientras voy precalentando el horno. Horno medio, 180 grados, 200 también. Más o menos, para este tamaño, 25 a 30 minutos. Ahora lo llevo al frío. Bien, ya estuvo en el frío más o menos 20 minutos. Que esté bien, bien fría. La voy a llevar al horno hasta que esté bien dorada, sobre todo el crumble de arriba. Bueno, acabo de sacar esto del horno. Así es como quiero que les quede. Bien doradito por la superficie. Yo les voy a contar lo que hice. Cuando yo vi que todo el bordecito se estaba dorando, pero la parte de arriba estaba blanquita todavía, cambié la posición del calor de mi horno. Porque yo tengo esa posibilidad. Yo pasé el calor para arriba, bien fuerte, se doró y lo saqué. Si ustedes no tienen esa posibilidad, déjenlo un ratito más. Suban un poquito la temperatura del horno los últimos 3, 4 minutos para que se doble la superficie y ahí lo sacan. Por supuesto que esto está caliente, no se puede desmoldar. Tenemos la masa muy tiernita, muy caliente y el dulce de leche adentro está súper caliente, ¿sí? Por lo tanto va a estar todo muy blandito. Esto se desmolda en frío, ¿sí? Y igualmente como ven, miren como ya el bordecito solito se despega del molde. Eso me está indicando que está súper separado, no se va a pegar absolutamente nada. Y eso por supuesto que también me indica que la masa, ya de por sí el olorcito, el color todo, me indica que ya está ahí, ¿sí? Así que vamos a esperar y luego la desmoldamos, la cortamos y finalizamos con este video. Bueno, esto ya enfrió lo suficiente como para desmoldarlo. No está del todo frío para cortarlo, pero sí para desmoldarlo. Miren qué bien que salió, quedó perfecto. Ahora vamos a tratar de despegarlo de la base con mucho cuidado. Voy pasando una espátula. Ahí está, ahí se, ven como ya se mueve. Me ayudó con una cuchilla grande. Y la paso, ¡ay! Está muy tiernito el dulce de leche. Ahí va. Ahí está. Ahora sí, para poder cortarla, el dulce de leche yo todavía lo siento que está tibiecito, ¿sí? Adentro. Entonces, para cortarla tiene que estar bien fría. Me la llevo a la heladera un buen rato y luego la cortamos. Bueno, ya estuvo un ratito en el frío. Está bien fría para cortarla, así que vamos ahora sí a cortarla. Si pueden ver el interior. Yo voy a cortar unos cuadraditos. Cortan ahí, en tres, primero. Vamos con el primer corte, así pueden ver. Ahí se ve el dulce de leche, la masa y el crumble. Miren qué lindo. ¡Mmm! Muy bueno. Y acá voy a cortar en dos. Ahí está. Acá tenemos los primeros cuadraditos. Estos cuadraditos crocantes de dulce de leche. Por supuesto que lo pueden hacer de lo que quieran. Así que mientras yo termino acá de cortar, quiero decirles que llegamos al final de esta receta. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no te olvides de darle like. Los invito a suscribirse si todavía no se suscribieron. Acuérdense de apretar la campanita para que les llegue la notificación de todos los días que yo voy subiendo videos. Por ahora estoy subiendo únicamente los domingos, pero la idea es subir un poquito más de videos durante la semana. Y bueno, hasta acá llegamos. Les mando un beso enorme. Les dejo mi Instagram y mi página web. Así pueden ir a chusmear. Hay un montón de clases online de pastelería en mi página web. Y también en mi Instagram hay un montón de recetas también gratis para ustedes. Así que los espero la próxima semana con un nuevo video. Chau, chau. Chau.